La colombiana Jimena Flores y empresaria de su propio negocio Crispy Fruits visitó el pasado 19 de junio el municipio de Pinchote gracias a un convenio entre la Fundación Universitaria San Mateo y el IDEAR donde se reunió con todo el gremio agrícola de la región para motivar a los campesinos a cultivar la fruta orgánica y ser vendida a esta empresa que mediante esta propuesta se garantizaría el mercado de la fruta orgánica por 20 años Somos los pioneros de los programas de agricultura orgánica en Colombia hoy tenemos tres registros, uno técnico, uno tecnológico y una especialización en estos programas esto fue una idea de Jimena, Jimena fue docente nuestro en la institución y nos propuso en su momento que le apuntáramos a ello y lo hicimos y hoy estamos llevando este programa a todas las regiones de Colombia para vincular a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes campesinos para que no se vayan de sus regiones y encuentren una alternativa de productividad y de mejora de sus regiones eso es lo que queremos traer aquí al municipio de Pinchote y lo que queremos a través de todas las personas, jóvenes, campesinos y los diferentes campesinos de las regiones es que empiecen a conocer un poco cómo se manejan nuevas prácticas de agricultura o agricultura orgánica y de comercio justo que realmente esto puede no solo generar un impacto a nivel de mayores ingresos para los productores sino que también genera un impacto social y un desarrollo porque a través de prácticas de agricultura existe un mercado muy amplio a nivel internacional que está demandando productos de calidad, productos que necesitan y productos que nosotros tenemos aquí en Colombia Colombia es rural, el 95% de nuestro territorio es rural y lo que debemos hacer es empezar a generar una conciencia de producción desde la calidad para poder ser competitivos, impactar y tener la posibilidad de ingresar en el largo, mediano o largo plazo a mercados internacionales porque tenemos el potencial para hacerlo En esta conferencia se destacó el trabajo en equipo pues a través de las cooperativas es más fácil asociar a los productores y aún así es más fácil en un sector aprovechar los tipos de certificación, reducir gastos pero sobre todo poder ofrecer más cantidad a los clientes Es muy distinto cuando un productor que cuenta con dos o tres hectáreas que es lo que cuenta más o menos un productor o un pequeño productor campesino sale al mercado muchas veces, realmente se pierde alrededor de un 60% pero al trabajar en conjunto se disminuyen los costos unitarios de estos productores las certificaciones son más económicas cuando es en grupo se genera productividad donde hay un mercado que realmente en vez de comprar lo que se puede producir en dos hectáreas compra lo que se puede producir en 300 hectáreas entonces es importante generar esa conciencia de asociatividad, de comunidad, de grupo para realmente impactar mercados El objetivo de esta propuesta es convertir al gremio agrícola a un gremio agroindustrial aprovechar sus tierras para cultivar productos de buena calidad aprovechar el 100% de sus cosechas, tener mejores ingresos pero sobre todo motivar al joven campesino a trabajar en sus tierras como su propia empresa y darle la opción de continuar en el campo y no de emigrar a las ciudades para que se pierda el 100% de sus tierras y darle la opción deuntos lesiones las los Gracias.